Regalo pedazos de mi alma, curtida en mil batallas, en las que siempre perdí Regalo mi voz y mi esperanza, a quien quiera escucharla, solo para ser feliz Y regalo mi inocencia, si queda algo de ella, después de un año gris Y todo lo que tengo es para ti, cada sentimiento, cada parte que hay en mí Lo mejor y lo peor, te regalo todo lo que tengo para ti Una vida entera, de principio hasta el fin, cada error y solución, te regalo todo Regalo las tres de la mañana, de estas dos semanas que he vivido sin vivir Y regalo mi paciencia, eterna y pasajera, que busca donde ir Y todo lo que tengo es para ti, cada sentimiento, cada parte que hay en mí Lo mejor y lo peor, te regalo todo lo que tengo para ti Una vida entera, de principio hasta el fin, cada error y solución, te regalo todo Todo lo que tengo es para ti, cada sentimiento, cada parte que hay en mí Lo mejor y lo mejor y lo peor, te regalo todo lo que tengo para ti Y todo lo que tengo es para ti, una vida entera, de principio hasta el fin, cada error y solución, te regalo todo Te regalo todo Te regalo todo Te regalo todo